La Cámara Nacional del Comercio espera una derrama económica de 165.500 millones de pesos durante el Buen Fin 2024 que se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre en Monclova, lo que representaría un aumento de alrededor del 10% en comparación con el 2023. Así lo informó Óscar Mario Medina, presidente de Canaco Monclova, al manifestar que en el año 2022 registraron una derrama económica de 141.120 millones de pesos y en el año 2023 de 150.500 millones de pesos a nivel nacional, es decir, que va en incremento. Respecto a los descuentos, mencionó que no hay un mínimo o un máximo, ya que en ediciones anteriores se han observado rebajas de entre el 20 y 70 por ciento y la participación de 700 a 800 negocios en la ciudad, algo parecido al viernes negro. Sin embargo, el evento mexicano tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades de consumo de la población, mientras que el estadounidense está orientado a las compras navideñas, por lo que hay una gran diferencia. Por lo pronto dijo que se espera que los artículos electrónicos y la línea blanca sean los más buscados, así como servicios automotrices o de agencia, ya que la ciudadanía pregunta por los precios para prepararse para el buen fin. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, Paratiempo.tv, José Cortés.